Yo no la como y que se jodan. Oye, yo me la como, no me la como yo. Que fui el padre de la muerte la otra vez y ahora me lo estoy echando arriba también. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es igual que hay gente que no se quiere vacunar. Si no se quiere vacunar, que se jodan. ¿Tú no quieres que se jodan? Eso es un imparate. Hay cosas que hay que estar al tanto de la tecnología. A eso no hay que tenerle miedo. ¿Por qué hay que tenerle miedo a eso? Cuya experiencia, mi vida. Además yo me jate del pueblo. Voy a comer chicharrón y ahora. ¿Qué otra? Dale otra, dale otra.